Aquí, por favor, compartan, denle manita arriba, suscríbanse a este canal. Oye, Albino Córdoba, el día de hoy, vean ustedes que Xochitl Gálvez quiere la futura primera dama de Coahuila, si se lo permite el pueblo de Coahuila, si se lo permite el pueblo de Coahuila, la futura primera dama de Coahuila, pues está lanzándose en contra del presidente López Obrador y el día de hoy se vaticina que va a hacer su show, o sea, ya llevó el show demasiado lejos, lo va a hacer ahora en la conferencia matutina. Xochitl Gálvez, en la mañanera, juez admite amparo. Un juez admitió el amparo que interpuso por la presunta violación de su derecho de réplica en la conferencia mañanera del presidente López Obrador. Tras la primera victoria de la senadora del Partido de Acción Nacional, Xochitl Gálvez, el juez, solicitó a presidencia un informe sobre la situación. La panista compartió a través de Twitter la noticia, ello a 23 días de que la senadora presentó el amparo para responder al presidente. Tras acusación, la acusación es finalmente el tema de los apoyos que se da a la gente más necesitada y ella, cabe recordar que ella es la íntima amiga, pues si tiene sus que veres con Guadiana, ese está el apoyo a Morena. Apoyen a, voten por Guadiana, van a tener una finísima primera dama allá en Coahuila. Y pues bueno, Albino Córdoba, te saludo con mucho gusto. ¿Qué puede aportar una mujer como, qué puede aportar a alguien como Xochitl Gálvez? ¿Qué puede abonar al discurso político? ¿Qué puede enriquecer la conferencia matutina? O sea, digo, para porros de chayoteros, ahí tienen a Dalila Escobar, a la señora que se fue. Ya tenemos suficientes con Dalila Escobar, ¿qué más quieren? Bueno, a ver, yo les voy a decir en términos así simples lo que pasa. Cuando en los estatutos de la mañanera puede ir cualquiera. O sea, no era necesario interponer ningún amparo, Albino. La señora no ha ido porque tiene miedo, porque tiene miedo. ¿Y esto qué hace de que el amparo, que ya va a poder ir a la mañanera? Pudo haber ido cuando quiera. También pudo haber ido Loret y Broso. El acceso a la mañanera lo tiene. Esto que hace es meramente mediático, Albino. Te saludo con mucho gusto. Bueno, muy buenas tardes. Iber Alejandro, ¿cómo estás? A ustedes, amigas, amigos que siguen la transmisión. Pues es cierto lo que comentas. Es más mediático el tema de la paniza, porque son estridentes. Les gusta hacer mucho ruido. Son personajes ruidosos, estridentes. Hablan, hablan. ¿Pueden traer una denuncia contra el presidente por brujería? O sea, ya es el colmo. ¿Qué no sé? ¿Qué es? Xochitl Galvez será maestra en las ciencias ocultas o de qué se trata. Ella puede ir a la mañanera, como puede ir Lili Tellez, como puede ir Kenia López-Rabadana, señora López, como puede ir cualquiera. Ahí ha estado este señor, ¿cómo se llama? Bueno, fue Denis Dreser, que es del mismo equipo. Fue el otro, el que se siente gabacho. ¿Cómo se llama? Jorge Ramos, Xochitl Galvez, es una perita en dulce. Xochitl Galvez, qué bueno que vaya a la mañanera. No ha ido porque es cierto lo que dice Ciber Alejandro, tiene miedo. La tienen que asesorar bien, porque le va a sobrar metralla. Y no es... O sea, ¿qué puede decir? Que no se ha apoyado a los más pobres, si ellos fueron los que frenaron las iniciativas. Eso lo ha dicho el presidente, lo ha machacado. Porque, a ver, ¿de qué se trata esta presencia de Xochitl Galvez a la mañanera? Vaya, no, hombre, nos vamos a dar una panaleada el día que llegue ahí a la mañanera. Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un equipo de comunicación, porque es normal que lo tenga. Pero nos necesita nada más de apoyo, la verdad. Si alguien sabe manejar medios en el ámbito político, ese es Andrés Manuel López Obrador. No se acelera, es calmado, es prudente, espera la pregunta, la analiza. Pero es de una agilidad mental cabrona, la verdad. Entonces, qué bueno que vaya Xochitl Galvez a la mañanera, ya para que se acabe tanto ridículo que hacen. Porque su campo de acción de ellos estaría más en el terreno del Senado de la República. Ahí donde hace su circo la misma Lili Tellez, Kenia López, Xochitl Galvez. Ahí se dan con los pares que son iguales, senadoras y senadores. Pero esta jaladita de que va la mañanera y la publicita, bueno, muy bien. Yo creo que la mañanera no requiere ningún tipo de publicidad, se defiende sola. Es aparte el lugar desde donde se dicta la agenda política en el país, desde que la inició el presidente. Es decir, es el punto de comunicación con mayores libertades que hay. ¿Por qué tanto se ha dicho? No, le siembran las preguntas. No, es que ahí ni sabes a quién le va a tocar. Lo único que se ordena al día de hoy, y eso tengo conocimiento, son las filas. ¿Dónde te va a tocar? Es todo. Las preguntas, pues tú las traes. Si te toca participar, adelante. Si no te toca, también está bien. O sea, no hay manera de manejar la mañanera como la conferencia de prensa más lo tiene al presidente. Se le conoce como mañanera, de tal forma que han tratado de hacer montajes, miren, así se paró, y lo volteó para allá, y lo volteó para acá. No, bueno, si la mañana era para llegar, te tienes que levantar a las 3 de la mañana, hombre, o 3.15, paralizar tus aseos personales, ir a registrarte tu ingreso, y esperar a las 6.15, o 6.15, que empiezan a ingresar. No son enchiladas. Yo no creo que en su vida se haya levantado a las 3 de la mañana la señora Galvez, Xochitl Galvez, senadora de la República, pero que vaya, que vaya, muy bien, me parece muy bien. A ver si ahí le pregunta el presidente, oiga, ¿y su otra denuncia por mujería esa ya no funciona o qué? No, bueno, es que se prestan al pitorreo, la verdad, que vaya, que vaya la mañanera, se exponen solos, aclaro, se exponen solos porque ya hay bastante gente de contraria en la mañanera, en las conferencias de prensa matutina, ve al del Universal, ve a la de Proceso, ve al de la Reforma, cuando quieren atorar al presidente, y les dicen directo, ¿eh?, en qué se ha convertido proceso. Así es que, doña Xochitl, ¿qué irá a preguntar? Presidente, ¿por qué lo acusan de magia negra, de brujería? Ya me imagino la arreglada que le va a dar nuestro presidente, que se la tiene ganada, Iberalejano. Así es, Albino Córdoba. Otro punto a resaltar es que, no, Albino, comentabas que se va a levantar temprano. La verdad es que, no, no se va a levantar temprano, porque, pues, hasta eso, ellos gozan de privilegios, para que no digan que el presidente es autoritario, por supuesto, lo mismo que con Jorge Ramos. Jorge Ramos no llega a las 3 de la mañana. Jorge Ramos llega como estelar, don chinguetas, entra, primera fila, señor, al primero que le dan a preguntas. Lo mismo va a pasar con Xochitl Gales, eso lo puedo vaticinar, guarden el video si quieren, de que Xochitl Gales va a llegar con ese privilegio, de que va a poder llegar a las 7 de la mañana, inclusive a las 7, 7 y media, la primera palabra, sí. Oh, bueno, yo te digo de Jorge Ramos porque me ha tocado verlo. Ah, claro. A mí me ha tocado ver lo que llega a las 6 y media. Sí, claro. Casi a la hora que van a ingresar. Por supuesto. No, los chayoteros le ponen una alfombra roja, don Jorge, casi, casi nos da una experiencia espiritual, solo verlo, así lo tratan, así lo tratan. Claro. Qué curioso. Pero sí, llega a las 6 y media, es la hora que ahí empieza el... Yo digo que Xochitl Gales va a tener el mismo privilegio, el presidente no se va a prestar, ¿para qué la va a hacer? No. Y aparte, ¿qué va a comentar la señora? No trae nada, como dices tú, no trae nada en el bolo, les hace falta mucho. Oye, ¿y si no le da la palabra? Si no le da la palabra, pues es un autoritario. Puede pasar, puede pasar. Oye, y también hablando de eso, creo que va con ganas de no preguntar, cabrón. Yo digo que va con ganas de no participar para hacer show. Ujule, cómo me gustaría estar en esa mañanera, cabrón. De veras, de veras, de veras. ¿Por qué no vamos, güey? Pues estaría bien, nada más hay que saber la fecha, pues vamos a ver si nos dejan entrar. Sí, 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 estaría bien que dé la fecha Xochitl Gales y allá nos vemos. Con mucho gusto. ¡Órale! Con mucho gusto. Sí, por supuesto. Y bueno, ese es el tema, yo concluyo con eso. No, bueno, pues es que Xochitl va a ser ridículo. Como lo hizo, este, como lo hizo en su momento de Dennis Dressel. O sea, quieren, quieren ser periodistas de a de veras cuando en su vida han correteado una nota, cabrón. Jorge Ramos, porque trabaja en esas televisoras gabachas, hecho a mano, ¿no? Igual los atora bien el presidente y los pone en su lugar. A la mañanera se va a preguntar al presidente de la República sobre asuntos de carácter nacional que hay, que están pasando. Claro, ahí van los chayoteros que van por sus propios intereses. Pero si va a preguntar por las denuncias que ha presentado, que son, bueno, yo las veo hasta para pasarme el rato, ¿no? Vine a acusar al presidente y luego saca así la hoja, ¿no? Vine a acusar al presidente de la República de brujería. Algo más serio, ya sean serios. Pues por eso, pues por eso les va como les va. Por eso cualquiera les pone una arreglada. Por eso, este, ¿cómo decirlo? Cualquiera les pone una madriz y ni las manos mete. Dan pena, dan pena, pero que vaya, que vaya. Ser excelente, vamos a estar atentos. Igual nos toca estar juntos. Digo, en la misma mañanera. Vamos a ver, ojalá, ojalá. Y bueno, vamos aquí con, con este, esta última. Seberiano, ya hay que bloquearlo. Déjalo, déjalo.